¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Simordaza. Son varios temas que vamos a tratar en el día de hoy. Tiene que ver con lo que venimos diciendo de este programa, la falta de justicia que hay en algunos casos que nosotros nos hemos empecinado en continuar y seguir hasta las últimas consecuencias. Para conocer la verdad de impunidades que hay en distintos lugares, sobre todo en el norte de la provincia que hemos denunciado aquí, a juzgados de Reconquista, el accionar de algunos funcionarios corruptos. Y también hablando de corrupción, el tema de la policía, otro tema que no hemos impuesto empezar a buscar luz. Después de la denuncia de Raffo, este policía de Rosario, que habló de las cajas negras. Tema que a nosotros, que veníamos siguiendo varios hechos, se vienen confirmando semana tras semana, más allá de que el secretario o su secretario de Seguridad Pública quiera negarlo, hay corrupción en la policía. Lo que pasó en el departamento de las colonias es un tema concreto y real que ya vamos a charlar con Darío Gómez. Continuamos aquí en Sin Mordaza. El tema que nos convoca ahora es la causa Vicentín Faena. Estamos con Mónica Bernardes. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Darío. Gracias. Bueno, un tema que hemos tratado y mucho, pero sobre todo para aquellos que tal vez no lo conocen todavía. Y básicamente, ¿qué pasa con la causa? O sea, la última vez que estuvimos hablando con usted, el problema era que el juez aparentemente no hacía nada, o supuestamente usted hizo una presentación ante la corte. ¿Qué pasó en este tiempo con ese tema? Bueno, lo que habíamos denunciado en ese momento fue la lentitud procesal. Bueno, inmediatamente lo que hemos obtenido fueron fotocopias de los expedientes, de los cuales lo más importante y lo más delicado que hemos obtenido fueron actas de escuchas telefónicas. A ver, ¿qué es esto de parte de lo que yo he visto? El juez ordenó que se graben los teléfonos de quién? De directivos de la empresa, del gerente principal, el señor Isidoro Vicentín, el contador de la empresa y obviamente otros teléfonos, y entre ellos, por supuesto, también queda registrada llamadas hechas por el abogado de la empresa, Vicentín Faenas. Le recordamos a la gente que en esta causa usted está denunciando que la empresa tiene una doble facturación, que dice que factura tanto y la verdad es otra. Y en el último programa cuando estuvimos, no sé si recordás que habíamos hablado de que habían exhibido una nota de la AFIP que no había llegado aún al juzgado. Una de las cosas delicadas que se habla en las escuchas telefónicas es donde uno de los jefes administrativos de la empresa, el señor Menchi, da a entender al contador que habría que ir por delante del oficio judicial a arreglar con alguien de la AFIP la resolución que le varían al juzgado. Eso más un informe que tenemos conocimiento que la AFIP había elevado por el secuestro de los cueros, que no sé si recordás que eran 1.300 cueros secuestrados, donde se expide y dice que realmente habría indicios de doble facturación, pareciera ser que un mismo organismo como la AFIP habla de distintas personas en una misma causa. En el tema de los cueros dice que hay doble facturación, y en la investigación de las cajas en oportunidad del incidente con el doctor Bersano, dice que es la empresa perfecta contablemente. Recordemos que hubo un operativo justamente porque detuvieron un camión que estaba lleno de cueros y no tenían papeles. ¿Cómo era? Dos camiones, uno destino a Buenos Aires y otro a las Tosca, 1.600 cueros en total. En las escuchas telefónicas uno de los gerentes principales reconoce la autoría prácticamente del hecho, diciendo que estaba muy preocupado porque la facturación aparentemente había sido fraguada. Ahora, yo estoy sorprendido porque dentro de lo que leí en el expediente de las escuchas telefónicas, escucho hablar de policías implicados en la causa que se manejan con los empresarios con una tranquilidad terrible. Hasta hoy, exactamente. Y lo más delicado del tema es justamente que hasta hoy siguen teniendo contacto telefónico con el señor Cuñé, que fue en su momento quien denuncié por amenazas de muerte y a quien le habíamos encontrado 56 animales dentro del frigorífico Vicentín Faena cuando un periodista denuncia la connivencia con la empresa. También leí nombres que realmente me sorprendieron porque dicen ellos supuestamente de tener mucha influencia política. Habla de altos funcionarios, pero incluso lo nombran Iparraguirre, que tuvieron una charla con él, con un promedio secretario. Exactamente. Según lo que se expresa en las actas, habían llegado a través de un señor llamado Manuel y otro Diego, que es lo que dice ahí, no dice apellido, al secretario de Seguridad de la provincia. También habla de que comunicate con Cuñé y decide que me llame al celular a casi dos años de las amenazas de muerte y a un año y medio del hallazgo de los animales. O sea, los directivos de la empresa siguen teniendo una estrecha de amistad con una persona que supuestamente es un ex policía y con el cual no han tenido más que una relación objetiva. ¿Cuándo se hicieron estas grabaciones de los teléfonos celulares? En septiembre, octubre del año pasado. ¿Y hasta qué periodo? Porque me imagino que ahora no. No sé, no tengo conocimiento. Obviamente, en ese momento no sabían que la estaban grabando, si no, no hubieran dicho las cosas que dijeron. Hay reconocimiento muy importante. Hay prácticamente una conversación que demuestra que me arman una denuncia en mi contra, donde dicen, llévalo de las narices a fulanito de tal, que declare en contra de Mónica Bernardi, que diga esto, esto y esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La pregunta es, después de todo lo que ha pasado, después de la presentación que hizo ante la Corte, ¿la causa se está moviendo? Sí, tengo entendido que sí. Obviamente, automáticamente, a los pocos días tuvimos fotocopias del expediente más importante donde estaban las escuchas telefónicas, siendo que hace meses habíamos solicitado copias y no las teníamos. ¿Qué pasó con el tema de los cueros? Bueno, en principio, estoy más preocupada que antes, porque tenemos un reconocimiento de la autoría, donde el gerente principal dice, estoy preocupado porque la facturación fue fraguada, hay un informe de la AFIP que es sumamente delicado, y el doctor Paluz devolvió los cueros. ¿Cómo? ¿No los secuestraron? Los habían secuestrado, creo que estuvieron más de 30 días secuestrados, y se los devolvió la empresa y fueron comercializados. ¿Sin marca esos cueros que no tenían papeles? No es que, claro, no tenían porque estaban fraguados. O sea, quizás no hayan sido mal habidos, no digo que hayan sido mal habidos, pero hay una cuestión sanitaria que obviamente no se habría cumplimentado si no tenían documentación. O sea, se atentó contra el orden público. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Carlos. Bueno, yo quiero... A ver, no nos olvidemos que hubo un muerto en esta causa. Sí. Porque la amenaza que supuestamente había denunciado Mónica, ella decía que era la voz de Cuñete, después terminó siendo que el celular era de Chamares, que dice cuando fue a declarar que se suicidó. Y por las declaraciones propias que ha tenido la mujer y la hermana de Chamares, dicen que fue homicidio. Y la justicia también, a cargo de Palú, está todo cajoneado, está todo parado. ¿Cuándo va a haber justicia? ¿Qué cuesta hacer, sumar el cuadáver y escuchar lo que dijo la mujer? Que había un edificio que salía mucho más grande de lo que dice el acta policial, donde faltan personas, que había más gente adentro de la habitación, les dice que después cuando van a declarar son menos. No nos olvidemos de Chamares. Es una causa que también Palú la tiene y parece que no está teniendo el movimiento que tendría que tener porque está vinculado todo el tema de seguridad policial, todo lo que tiene que ver con la Guardia Real de los Pumas, la policía regional número... Creo que la Reconquista de la Guardia... No, la 9 de Reconquista. Hay mucha gente vinculada. Y hay que investigar para sacar a la luz la verdad y despejar todas estas dudas que hay sobre algunos funcionarios que por ahí no tienen nada que ver, pero hay que investigar. Así que bueno, gracias Mónica por haber venido. Bueno, ¿qué le pasó? Anda con... Estamos lesionados. Necesitamos.